Es miércoles y el cuerpo lo sabe ¡Ja! El rap de Fernan 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 Y yo guys ¡Muy a la canal! ¿Cómo están bien niños? Estamos de vuelta en el canal Y el día de hoy estamos En el liter.io Vi más o menos como se juega esto En el canal de Fernan El rap de Fernan El rap de Fernan El rap de Fernan El rap de Fernan Pero bueno chicos Aquí estamos de vuelta Y vamos a jugar aquí Vamos a darle a play Simplemente vamos a darle a play La primera vez que juego Solamente he visto pues Gameplays, videos No se como le gusten decir El único que he visto Acerca de este juego Así que no se prácticamente Nada de este juego Soy nuevo Lo único que sé Es que si alguien choca Con tu panza Alguien choca con tu panza Pues se muere Prácticamente es eso Lo que está pasando aquí Así que hay que tener cuidado Con no chocar Con las cabezas de otros Ahí estaba a punto de chocar Pero bueno hay que tener Un poquito de cuidado Hasta 47 Vamos 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 Quería hacer que chocase El grandote Ahí tenemos a uno Y vamos a agarrar Todo de esta masita Vamos Mi primer choque En la vida O sea es mi primer choque Que he hecho en toda mi vida Así que Este es como un logro Desbloqueado La ventaja de aquí Es que por ejemplo Si eres pequeño Aún así puedes Este ganarle a los grandes Es la ventaja Que me das Por ejemplo Y cuando la choques Ahí tenemos a otro Me estoy volviendo En punto amo De este juego Sabes me estoy volviendo Genialítico Me estoy volviendo Muy pero que muy genial En este juego Me está encantando O sea la jugabilidad Eso se te como De allá que lo que estaba En agario Lo que estaba en agario No me gustaba En lo absoluto Ya que siempre y cuando Era mas grande Que tu Era muy fácil Que te ganas En aquí ya No importa el tamaño Siempre y cuando Tienes que tener cuidado Eso se te como otros jugadores Así que por lo tanto Tenemos aquí Trescientos Trescientos Tres de tres Puntacos Vamos No 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 Cómo puede ser posible No 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 Pero que culebro Miren ¿Ves eso? Ja Que lindo Es increíble Y si pudiese llegar A matarlo Estaría Totalmente genial O sea Me pongo a pensar En grande Y no digo Mira es que sigue bajando Sigue bajando Sigue moviendo No sé si está moviendo Para arriba o para abajo La verdad es que está muy raro Ah Estaba al revés Increíble Es una culebrote Que da tarde De llegar a ese top A ese gigante top Estaría totalmente genial O sea La culebra está Ahí a tope de power Dándola Es increíble Es increíble Oh 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 Que te van a dar Oh Oh shit Oh shit Oh 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 shit Oh shit No Otra vez No No es el maldito mismo Otra vez No es el maldito mismo El juego del mundo Slyther.io O sea Me está gustando más Que el otro juego Que Vamos 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 Aquí tengo una culebrota Aquí tengo una culebrota Oh shit Oh Oh Me voy Oh 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 shit ¿Qué está pasando aquí? No 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 Don't let me down Oh Oh Don't let me down Siempre Pasa Oh 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 Increíble 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 Me vuelvo Oh 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 No Oh 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 La emoción Me ha matado Y nada chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Dios es un amigo Adios gamers Si 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 soy su amigo No soy su amigo Pero bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y para el siguiente capítulo Si es que hay mucho apoyo en esta serie Si llaman muchísimos likes Bueno saben voy a subir otro video De splitter.io Pero a ver es que no tengo programado Yo tengo ganas de hacer una serie Más que nada tenía más ganas de probar Este juego que tanto me lo habían recomendado Día a día Y ahí lo tienen 181 puntos La verdad es que yo quería Conseguir con toda la masa que estaba ahí Yo les digo masa Hay mucha masa ahí En el aire Porque acababan de matar a uno Yo estaba aprovechando por agarrar Todo, todo, todo lo que podía Pero llega siempre uno Que siempre te juega en la partida O sea se te cruza O sea si tú estás agarrando A la masa del mega uno Que se te cruza Ya igual es totalmente cajita Así que bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós